El progreso es para todo el país entero, con Varela poniendo al pueblo primero. Con Varela se atreve la gente, eso se siente, un hombre de exidignidad, Varela presidente, el momento de saber escoger, el momento de empezar, y votar por la verdad, el momento de volver a soñar. Con Varela se atreve la gente, eso se siente, un hombre de exidignidad, Varela presidente, para que progrese el país entero, gritarlo fuerte, poniendo al pueblo primero, Varela presidente.